Buenas a todes Hoy voy a compartir con ustedes una canción de los Abuelos de la Nada Bien simple, tiene solo algunos acordesitos, la estrofa 2 y el estribillo 2 más Y se pueden tocar de manera muy simple, así que está destinado para aquellos que recién se están iniciando en la guitarra La canción se llama Himno de mi corazón Está en la tonalidad de Re, y los dos primeros acordes son Re Mayor, que lo hacemos así Atención que hay que tratar de no tocar estas dos cuerdas, o sea la quinta y la sexta Siempre es de la cuarta Y después haces Sol Mayor con bajo en Re, que lo vamos a hacer con el dedo chiquitito Apretando acá Sí, con estos dos acordes ya podemos cantar toda la estrofa Lo podemos hacer simplemente en 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y O podemos hacer un rasgido, que el rasgido es así O podemos hacer un rasgido, que el rasgido es así O podemos hacer un rasgido, que el rasgido es así Me parece que las onomatopeyas son útiles para recordar el ritmo Entonces, cuando digo tum, golpeo más en las cuerdas, en las más graves de la cuarta Y después solo en las primeras, en las más agudas Para diferenciar el golpe grave del agudo O sea, tum, chin, chin, chi, tum, chi, 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 tum Chin, chin, chi, tum, chi, 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 tum Y ahora hay que ver esta mano, la mano derecha Primer golpe Y el segundo van para abajo Un, chi, tum, chi, tum, chi, los dos para abajo Un, chi, y después Dos para arriba y uno para abajo Y el último que es para abajo va, tratando de golpear más las cuerdas graves Y el último que llega para abajo, va tratando de golpear más las cuerdas graves Y el último que voy a hacer para abajo abajo arriba, chiqui 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 ch Y va a la parte del O, que es lo mismo que las trofas Yo canto Yo canto Yo canto Bien, entonces ahora voy a cantar una vez la canción para que entendamos cómo hay que tocarla Esto está en Re mayor, que es el tono original Yo lo canto en la octava de abajo, en que lo canta Miguel Abuelo, digamos, porque si no me queda muy agudo a mí Para aquellos que lo quieran cantar más cómodo, digamos, no tan agudo Les recomiendo que lo toquen en la tonalidad de Sol Sobre la palma de mi lengua llevo el libro de mi corazón Es la alianza más perfecta que justicia me une a vos La vida es un libro útil para aquel que quiere comprender Tengo confianza en la balanza que quita mi parecer Nadie quiere dormirse aquí Algo puedo hacer Tras haber cruzado la mar Te seduciré Te seduciré Con el corazón Yo canto Yo canto Yo canto Yo canto Eso es todo No olviden suscribirse a mi canal Dejar comentarios y sugerencias Para nuevos temas y nuevos videos Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!